Unos bonitos copanos No hay olas de río Los militos Como suenece y conmigo Mi corazón Está alzado Alcanza de su Que muchas veces No es un hombre Está alzado Que me llena el dolor Fugle La persona Que le arruñe Entre sus brazos Aquel hogar De mi chico Conocí la voz Que me compone Y que le quita De su Fugle 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 No quiero dar el misterio, no sin más, pero en el mundo y en el mundo resuelve. Por qué me destine en el nuevo beso de la hora, que me duele el amor en que me adelanto, porque también es tu derecho de vivir.